Esta canción se la dedico a todas las mujeres Como el patrón, el canta bueno Quisiera morirme de una buena pena Porque estos amantes me trajo problemas A través del paso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van por nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decisión más grande que he tenido Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes que penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver pero que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del paso yo la sigo viendo Porque con loco la sigo queriendo La sigo queriendo Pero que canción Mujeres Mujeres Aquí está tu macho Dime cantinero, tú sabes que penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del paso yo la sigo viendo Porque con loco la sigo queriendo La sigo queriendo Le llegaste Loco la sigo Loco la sigo Loco la sigo Loco la sigo ¡Gracias!